Se da apertura al juicio oral y público para determinar si la arepa es venezolana o colombiana. La arepa fue una creación de los indígenas de cierta zona. ¿Usted sabría decirme que eso no fue? La zona se llamaba la Gran Colombia. Ah, vaina. Perdón, objeción. Colegas, si usted va a usar la excusa de que todos somos de la misma zona, entonces usted sabe qué. Que Shakira es venezolana. ¡Eh! No, hermana, con Shakira no. No, 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 con Shakira no. No procede la objeción. Señor juez, ¿no consideraría usted que la arepa es venezolana si la comemos a toda hora? Objeción, objeción. Nosotros también. Ah, sí. Sí, de desayuno, de almuerzo, de sana. Sí, señora. ¿Y en la madrugada? ¿Qué comen? Ah, después de la fiesta, después de la rumba. ¿Qué comen? Nosotros comemos como... Claro. No más preguntas, su señoría. ¡Su señoría, señor juez! A mí me gustaría hacerle una pregunta a mi colega. ¿Qué lleva el plato típico nacional venezolano? Eh, del pabellón. ¿Qué? Arroz, carahota, tajadas y carne echada. Y usted conoce el plato nacional colombiano, la bandeja paisa. Los ingredientes de la bandeja paisa son frijoles, arroz, aguacate, chorizo, chicharrón y nada más y nada menos que la arepa. No más preguntas, su señoría. La arepa es tan venezolana que incluso la palabra la usamos para otras cosas. Si alguien está así todo sudado y todo asqueroso como estás tú, tiene arepa. Si alguien en el béisbol no está metiendo carrera, lo pusieron a comer arepa, papá. Y nuestros hijos, nuestros hijos vienen con la arepa bajo el brazo. Objeción, su señoría. Nosotros también usamos la palabra arepa. Por ejemplo, en mi país a las mujeres lesbianas le decimos arepa. No, 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 yo sí que no. Sabores de arepa, ya. Reina pepeada. Queso. Pelúa. Huevo. Llanera. La que me hace su mamá. No, 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 no. Nosotros industrializamos la arepa. Creamos la harina de maíz precocida. Y además hicimos el tostearepa. ¿Ustedes qué hicieron? Nosotros hicimos que la arepa saliera en Disney. ¿Usted vio encanto? Esa la vi. ¿Le encantó? Sí, sí, me encantó. La máxima prueba, su señoría, es que la palabra arepa viene de la palabra erepe. Es una palabra creada por nuestros indígenas cumanagotos. ¿Que de dónde son? De Venezuela. ¿Y usted sabe cómo le dicen los indios en mi país a los gonorrey hueput? Que se ponen a difamar. ¡Cabellas mierdas! ¡Cabellas mierdas! ¡Cabellas mierdas! ¡Cabellas mierdas! ¡Cabellas mierdas! ¡Cabellas mierdas! ¡Me comí una salchipapa! ¡Ay, qué cosa tan sabrosa! Cambiamos la radio. ¡Cámbial, cámbial, cámbial, cámbial! ¡Un bolsito dormilón le regalé! Voy a apagar la radio para dar inicio a este. ¿Quieres otra emisora? Sabía que la canción de salchipapa es el himno de Colombia. La peor manera de arrancar este episodio. Pero investigando para este episodio, igual descubrimos que... Yo dije, ¡ay, salchipapa! Bueno, les gusta full. En Colombia les gusta full la salchicha porque hay salchipetas, que son crispetas, que son cotufas, que son palomitas, que son popcorn, con salchichas, para que uno entre a ver su peliculita. Y tienes cotufa y salchicha. ¡Coño, aquí sí dije...! ¡No me vas a perdonar! Una exquisita es lo que tú estás describiendo. No sé qué vas a decir. Espero que estés a favor. La salchicha es muy grasosa. Pero está fría. ¿La salchicha? Sí. No, vale. La salchicha es fría, papi. La salchicha se sirve caliente, rey. No, no, no. La salchicha es rica como cero, oye. No me vas a decir nada. Claro, pero no sé. Tú metes la mano, no sé, no sé. Está extraño. Pero igualito sí lo probarán. ¿Y qué? ¿Prefieres salchicha fría? ¿Te parece mejor con salchichitas frías? La cotufa también viene caliente, chucho. No, pero es que para mí la salchicha es con un palillito. No, vale. Tú agarras eso, te sirve un vasito de mostaza. Y estás ahí en el cine, viendo Penheimer. Como Crinola lo dijo. No, sí lo dijo. Hay que sentarse a la mitad y con una crinpe. ¿Cómo es? Una salchichita. Salchipeta. Una salchipeta con mostaza. Bueno, dice. Bienvenidos a este episodio. Bueno, estamos los de siempre. Chuchito. The Joe Rogan Experience. Chuchito, el costeño Roldán. Estefanía, el salchipapo. ¿Qué pasó, salchipapo? El salchipapo. ¿Qué dices? El salchipapo. Así le decimos. Oh, esa chamba es coña, coña. Canta en un salchipapo. Él está flanquito, ahorita. Y, Daniel Enrique, ¿cómo están? El rolo. El rolo. Hoy me siento... ¿Por qué no hagas como rolo, pues? No, porque no me sale. A mí, yo me he dado cuenta ya que no me salen los acentos cifrinos de los sitios. Solo te sale el chileno. ¿Ah? El chileno. El chileno. No, pero igual creo que me sale mejor chileno... Chileno flight. Chileno flight, weón. Es más que hay más con la che, pero no me salen los acentos cifrinos, no me salen. Bueno, así es la vida. Sí, que en ningún país me tocó ser ser... Miren, bienvenidos a este episodio de nuevo. Hoy vamos a hablar... Este episodio es, yo creo que el final, me atrevo a decir al final, salvo que llegue a aparecer una... Creo que una nacionalidad muy grande, pero creo que no se nos pasó ninguna. Que llega... No, no, que llega a aparecer que de repente nos inscribían todos los dominicanos de Venezuela. Todos los... ¿Sabes? Sí. Los alemanes. Pero los alemanes, que fue una comunidad mucho más pequeña, que sí hay, pero es mucho más pequeña. Este es el final de Migraciones. Hemos hecho episodios de la migración italiana, española, árabe... Portuguesa. Portuguesa. China fue la anterior a este. Y habíamos dejado este de último, que tuvo que haber sido uno de los primeros. Sí. ¿Por qué? Por cantidad de gente. Verga, y qué joder colombiano. Ay, pero nos hicimos desear. Ay, papito, pues... ¿Usted no es colombiana? Ay, yo soy petare, por favor. A mí me dieron también mi pasaporte colombiano cuando yo... Petare. Petare, que, bueno, para los que no son de Caracas... O de Venezuela. Es la favela más grande, es el barrio más grande de Venezuela. Ese barrio, cuando Colombia jugaba en las eliminatorias del mundial... Yo descubrí... Se sentía duro. Esto en los mundiales. Duro, duro, duro. O sea... O sea, en los mundiales dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es? ¿Por qué la gente está gritando si no está jugando Venezuela? Y se me puse... Obviamente yo estaba súper pequeña cuando me di cuenta de esto. Y dije, ¡ah, es Colombia! Y luego empecé a asociar como las cosas que yo veía en... ¿En tu entorno? Como normales. O sea, tipo, sí, mi entorno normal, mi día a día. No, los colombianos son normales. No, bueno, por supuesto que sí. Pero yo pensaba que, tipo, el señor que estaba en la calle diciendo... Peto, 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 peto. Yo decía, claro, el peto venezolano es siempre... ¿Qué es el peto? ¿Y qué es el peto? Como una chicha, como una natilla. ¿Pero es colombiano? Sí, nunca lo he escuchado, mi vida. Sí, bueno, ¿por qué no? Estabas comprando el peto, 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 el arredo más de petaré. Es mazamorra. Es como una natilla, no sé. Sí, es como una cosa... Es como una... Como un arroz con leche. Es como un arroz con leche. Ok, ok. Y la vendía en la calle y luego fue que empecé a asociar que muchas de las cosas cotidianas eran, en verdad, colombianas. Yo comí bastante por casa de un amigo, por las Fuerzas Armadas. Había muchos puestos como de colombianos. Y vendían las empanaditas chicas. Tú no dejas de probar nunca empanaditas. Ah, ya van a empezar. No, no, porque... Todos sabemos que en San Antonio no había colombianos. San Antonio es puro elfo. Ya lo hemos dicho. Yo tenía un amigo colombiano. Las empanaditas. Yo comía las empanaditas chiquitas amarillitas. Ah, pero si yo las vi en Caracas, a veces había como unos puestos que las tenían, ¿no? Puestos colombianos. Ya. Unas empanaditas. Coño, esas empanaditas. Tienen potencia. ¿Y el pan de bono? El pan de bono comía, pero no era... No me gustaba, pero no era la locura. A mí me pasó que yo comía muchísimo pan de bono cuando estaba chama. O sea, compraba pan de bono. Me encanta el pan de bono. Y en la gira que hicimos el año pasado, yo llegué a Bogotá así. ¡Quítanse todo! Esto fue real. ¿Dónde está el pan de bono? Y lo busqué en Google Maps y dije, ay, caminé y me compré así como una de generada, una bolsa pan de bono, de buñuelo, una cosa que... No, estaba divino. Exquisito. Yo no iba a probar pan de bono y excelente. Exquisito. Lo amo. Chucho me decía atrás, pero ella, ¿dónde comía eso en Caracas? ¿Dónde existía el pan de bono? Así, con un sombrero. Chucho con un sombrero y así, en un jardín, ¿sabes? Como una señora escopetada. Y que, mira, el pan de bono, ¿dónde? Para su información, yo sí tuve contacto con la cultura colombiana porque en mi cantina vendían chocolate jet. ¡Ay, no! Pero qué desgraciado. Yo, sí, no, 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 pero para el chavo estaba bien. Claro, sí. Y yo sí fui, desde muy niño sí fui a Cucuta una vez. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Chuchito en Cucuta. Yo estaba, fui a Cucuta. Chuchito cucuteño. Porque en un viaje familiar, mi familia, nosotros viajamos mucho por Venezuela y fuimos una vez a Ureña. Ureña queda en Táchira. Ok. Porque era famoso por las aguas termales de Ureña. No lo sé. ¿Y te bañaste? Sí. O sea, porque nosotros íbamos como a lugares de aguas termales, ahora que lo pienso, porque había uno en Sacuán de los Morros que íbamos y también íbamos a Ureña. ¿Y qué es el agua termal? Es como un agua hirviendo, ¿no? Que huele a agua o podría. ¿Ah, huelen más las aguas termales? Sí. Huelen a azufre. Ah, no son tan ricas como... No, no, o sea, es chévere, pero huele a azufre. Pero también está como en un jacuzzi natural. Depende, o sea, no, no, no. A las que, cuando yo fui ya eran como hoteles que tenían entrada de agua para, entonces eran como piscinitas de aguas termales, pues. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Te van a la piel bella? ¿Qué haces? No sé qué haces el beneficio, pero sí era como divertido. No, te dejo una fina capa de azufre en la piel. Por eso es que me veo así de joven. Pero fuimos para allá, fuimos para Ureña, yo no me acuerdo, yo no sé por qué terminamos en Ureña y en una de esas mi papá dijiste, bueno, vamos a cruzar para Cúcuta y fuimos a Cúcuta y lo único que yo recuerdo a Cúcuta es que vendían blue jean. ¿Y te compraste unos blue jeans? No, bueno, mi familia regresó como con 30 kilos de blue jeans. Claro, es que... No, no, nada de Chucho Cucuteño. No, 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 bueno, fuiste a Colombia hasta antes. Yo también tuve mi experiencia, claro, no he contado esto, es que por eso les digo que tuve que armar como mi realización en la cabeza. Hace muchísimos años, obviamente, yo estaba muy niña, tenía dos, tres años, sonó el intercomunicador de mi casa. Mi mamá estaba en la casa, sonó el intercomunicador y mi mamá dice, aló, ay, hola señora, ¿cómo está? Mire, yo soy una chama, estoy buscando trabajo, no sé si usted quiere ayuda con algo y mi mamá hay que, bueno, dale, sube, vamos a hablar, pues. Y a partir de ahí, cosa que siempre ha sido muy rara para mí porque no tiene como sentido en la historia, yo tenía alguien que me cuidara, yo tenía una nana, ¿sabes? Una chama de 17 años que mi mamá cuando la entrevista y tal, venía de Colombia, toda su familia era colombiana, ella estaba buscando trabajo, tal, no sé qué, no tenía papeles, no tenía nada, mi mamá le dijo, sí, bueno, está bien. Mi mamá también me entregó muy fácil, dijo, sí, ¿qué era la cara? Sí, yo creo que era, mira, quien me toque la puerta, le doy esta carajita, está tan lalilla, que es, te lo juro, quien toque, se la lleve, no me importa. Yo no sé qué tanto duró esa conversación. Y yo tuve nana toda mi vida a quien amo y adoro, o sea, tipo, es como, es mi otra mamá, pues, o sea, yo voy a Venezuela y yo la visito a ella, a una tía y a más nadie. Y me pareció curioso porque era como un contacto realmente directo con Colombia y sus hermanos siempre eran, no, que es John Jairo, no, que no sé qué, o sea, todo era como un ambiente full colombiano. Y dije, claro, esto pasó en mi vida desde pequeña, desde pequeñita. Bueno, y después, ¿tú fuiste fan de Betty la Fea? También, también. Yo creo que fue uno de los productos culturales que, bueno, no solo en Venezuela, pero en el mundo. Claro. Pero Betty la Fea fue... Betty la Fea me definió. Si yo tuviera que decir que soy alguien, soy Patricio Fernández, o sea, Betty es que me está respirando la pobreza en la nuca, o sea, como que... Bueno, en mi casa sí era eso, en mi casa era, o sea, tener novela colombiana era... El top. Fijo, fijo, fijo. El top, y papá y mi mamá lo veían, y creo que lo veían porque era comedia, usualmente. Eran cómicas, eran buenas. Eran cómicas, la mayoría de las novelas eran cómicas, y en datos que investigamos para este episodio, que hicimos varias entrevistas a personas colombianas y con familia colombiana, hijos de colombianos, que la mayoría en verdad están en Colombia ahorita. Descubrimos que Betty la Fea no existe. No, descubrimos que fue un efecto, el efecto Mandela. No, descubrimos fue que la gente que vive, los táchirenses, coño, en Táchira se manejan otros códigos. En Táchira la conexión con Colombia, creo que hay que hacer, o sea, en todos lados hay como una conexión distinta, y en Táchira era demasiado cercana. Entonces, mucha gente en Táchira ve Caracol o RCN, lo ven, es como que es parte de la parrilla de programación. Ah, llega como incluso señal. No sé, no estoy claro si llega o no, pero lo ven. O sea, es algo como que el táchirense puede verla, lo ven, y en Táchira vieron primero que en Caracas Betty la Fea. Claro, por lo menos una semana antes. Salí en B, cuando salió, lo vieron cuando salió en Colombia. No puede ser. Ellos cuando dijeron que el mundo se está poniendo esto, ellos ya sabían todos los mimis, bueno, no había mimis. Estaban tratando de ti, cómodo cuando ya estaba saliendo en Colombia. Claro, estaba como cuando la gente tenía cables. Claro, no me hagas esto. Estaban más adelantados en Táchira. No me hagas esto. Estamos siempre. Estamos adelantados. ¿Qué se hace? En Veratachira siempre estaba más adelantado a Caracas. En muchas cosas. En muchas cosas. Hermano. Oye, tampoco te pongas tan a la bola. O sea, no te pongas tan a la bola. O sea, inhalas y le gustan los a la bola. Déjale bola a San Antonio. Yo quiero a mi gente, a mi gente del Táchira, de los Andes, son mi gente favorita de Venezuela. No, es que me estoy curando porque después es que dije en el episodio de los caribeños que los guachos no eran caribeños. Claro, está por eso. Me cayeron encima. Así soy yo. Tengo que ahora pedir perdón a la generación X, que todos me escribieron tristísimo. Estoy yo pidiendo perdón. Uy, le disculpa, mandando cartas. Disculpa, señor X. Pero si estaban más adelantados porque si tenían más contacto, pues. Si tenían más contacto y igual es rara como esta migración, no es rara, pero digo, es una historia que creo que tiene muchos años ya. Ha sido de ida y vuelta. A mí es que somos hermanos. O sea, realmente esto sucede que es como, si tú estás al lado de ese país, es tu hermano. Somos hermanos, pero hay que hablar de que han sido unos hermanos, coño, que han peleado, que hemos peleado. No, no, es que todos los hermanos pelean. Porque son hermanos. O sea, precisamente tú, cuando uno va a Colombia y uno dice, somos iguales. Es que somos iguales. O sea, la rechera que nos dan el fondo es que somos igualitos. Y que ahorita están mejor. Ah, pero eso es la envidia ya. Sí, es envidia. Pero de la sana, ojo. Yo lo veo y digo, ay, qué chévere Colombia. O sea, pero si uno dice, mierda, 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 y a Caracas no está tan arrecho. Lo que pasa es que no hay nada más difícil que verse reflejado en el otro. Claro. Entonces es extraño, es extraño verlos y dices, esto es muy igual, esto es muy igual. Pero también entiendo por qué puede haber rivalidad. Porque eso yo lo he dicho, yo siempre lo he dicho de que un poquito de xenofobia está bien. Este comentario. ¿Qué pasó, hermano? ¿De qué estás hablando tú? Es un poquito. No, rivalidad de países. Yo creo que rivalidad de países. Eso es como que los escoceses odian a los ingleses y los franceses odian a los ingleses y todo el mundo odia a los ingleses. Y el problema es ese, pero siempre los escoceses y los ingleses obviamente son vecinas. Es como que... Va a ser imposible. Va a ser imposible. Y había una de esas que era cuando juegan la Vinotinto y la Selección de Colombia. En verdad hay un pique duro. Y el pique es tan duro que Venezuela, que históricamente creo que estamos mejorando y espero que lo logremos, muchachos. Esta vez sí, pero... Yo sé, fue la Vinotinto. Históricamente la Vinotinto lo goleaba todo el mundo y el único que le costaba era Colombia porque cuando iban a territorio venezolano, los venezolanos eran como que aquí nos puede golear Brasil 6 a 0, pero Colombia no nos gana. Y de verdad, o sea, hasta como el 2022 fue que tuvieron como una racha como en poco de años, como 20 y pico de años, que no ganaban Colombia en territorio venezolano. Ajá, porque es que hacían de todo. O sea, era el autobús, no había aire. O sea, la experiencia empezaba, no era chévere para los que iban, pero por la rivalidad de coño, papi. La rivalidad sana, una sana rivalidad. Una sana rivalidad, pero... No sé. La pequeña dosis es xenofobia que necesitábamos todos en nuestras vidas. Entonces, en este episodio, como hemos hecho los otros, estamos viendo como, coño, ahorita nos fuimos como 6 millones de personas en Venezuela, estamos viendo qué pasó antes. O sea, nosotros recibimos, no recibimos gente y con Colombia hay una historia... Potente. Potente. Sí, hay una historia potente. En general se resume como en tres oleadas, en general. Hay una primera oleada que fue del 65 al 75, 1965 al 75, que es por un petrolero. Estábamos, Venezuela está... Veis billete. Aquí está la que casi todo... Después que hicimos todos los episodios, ya también notamos como que en esta época fue cuando... Llegó más gente. Llegó más gente en general, porque todo el mundo dijo, bueno, ese es el país donde se hace billete rápido, vamos para allá. Lo mismo pasó con Colombia. Entonces, en Colombia dijeron, estamos al lado todos, vámonos para allá, pues. Y se fue un poco gente para Venezuela. Que pasó en muchos lugares. Fue un momento como que Venezuela se convirtió en la joya, como que esta gente tiene billete, dale para allá. Y es un país pequeño. Es un país pequeño, tiene poca gente. Vamos a darle. Y en ese momento Colombia no estaba muy bien económicamente. O sea, no fueron los mejores años en Colombia. Y era más estábaco, porque lo mismo que además se choca ya con los otros episodios que hemos hecho, de que para ese momento Colombia todavía no era la mayor migración en Venezuela. Si era España e Italia, eran los primeros inmigrantes. Y cuando vino la oleada colombiana, sí, los desplazaron y se convirtieron en la... Ajá, era como el 70% del grupo de inmigrantes que había en Venezuela era duro, duro colombiano. Ok. La segunda oleada viene del 85 al 95, que ya ahí sí Colombia está más grave económicamente. Y guerrilla. Y ahí viene el problema de la guerrilla. Ajá. Y ahí viene el tema de los desplazados, la gente que se desplaza por la guerrilla en territorio colombiano y se tienen que ir para algún lado y prefieren irse para Venezuela. ¿Ustedes escucharon algún cuento de la guerrilla en su momento? ¿Cómo así? ¿Cuentos? O sea, de gente cercana que... Yo recuerdo algo, pasa que es muy específico y no es directo con la guerrilla, pero creo que habla del mood que se vivía en ese momento. En los 90, si tú volabas en British Airways, volaba en Venezuela, aerolínea británica. Y tengo entendido que era algo así, como que el vuelo que llegaba, que pasaba por Caracas venía siempre de Bogotá, o sea, era Bogotá-Caracas-Londres. Ok. Mi familia se montó en ese vuelo, o sea, iba por un viaje para eso y mis papás se fueron a ese vuelo. Ok. Y era la época de la guerrilla y las bombas y el rollo y el peo y el caos y la broma. Se montan en este vuelo y en mitad de camino les dicen, amiguitos, vamos a tener que hacer un pequeño desvío. ¡Ay, Dios mío! Porque hay una amenaza de bomba en el avión. ¡Amenaza de bomba! ¡Amenaza de bomba me da un miedo! ¡A mitad de vuelo en el Atlántico! ¿Y dónde aterriza? Creo que se fueron a Irlanda. ¡En Atlántico! No, creo que se fueron a Irlanda. Yo no me acuerdo, creo que fue Irlanda que se desviaron y luego me llegaron, pero esa era la vibra. La vibra era de que los vuelos que vienen de Bogotá siempre había como un pedo, era como una súper seguridad, era todo un rollo. Y me acuerdo que mis papás también fueron a Bogotá una vez y me dijeron que revisaban mucho los carros por debajo. Los carros. Yo me acuerdo los carros bomba. Y todavía me sorprendió que yendo para Bogotá a los estacionamientos, en un centro comercial creo que fue que lo vi, que también como que revisaban debajo de él. ¿Pero la gente antes de montarse? No, antes de entrar al estacionamiento como que revisan así debajo que no haya bombas. O sea, con los perros como te huelen rapidito, es una olidita rapidita abajo al carro. Pero es que si tuvieron ese pedo. Sí, sí, sí. Fue duro. Yo me acuerdo fue, era como una amiga de mi cuñado, o sea, era un cuento que era como una persona lejos de mí, pero que iba una chama en un carro, un grupo de amigos, un grupo de amigos en un autobús. Y el autobús iba rumbo a Colombia y los paró la guerrilla, compadre. Entonces, yo no sé qué pasó, se armó el secuestro, se armaron los tiros, se armó el peo. Y esta chama, tipo, se escondió en el monte y logró avisar, tipo, estoy aquí en el monte. Y salió una comitiva de amigos en unos jeeps, en unos machitos de la época, al rescate de meterse en unos montes y consiguieron a la chama, o sea, consiguieron como a los amigos, que eran como cosas que pasaban, que uno decía, ¿qué mierda? Son unos pequeños y dimensionados que Colombia está conmigo. Tú nos llamas a nosotros, que agarró la guerrilla y lo que hacemos es tu y tía duro, así. Estefania León, este que manda del podcast El Cuartico, está secuestrada por la guerrilla colombiana. Arroba Nelson Bocaranta, The Lion Queen, y Nelson no entiende nada. Las dos últimas personas a quien yo llamaría para una emergencia serían ustedes. Y la otra vez, me llamaron ustedes a mí a las cuatro de la mañana porque estaba en una discoteca varada porque no tenían para pedir un Uber. O sea, yo decía a las cuatro de la mañana y dije, tú chamo, tan sollao. No teníamos internet. No tenías internet para devolver esos cosas. Y me estaban llamando a mí, que yo estaba en mi casa dormida tranquila y dije, tú chamo, es que no resuelven ni media ni media. Sí, pero estáis, estábamos tenso, estábamos un rey, estábamos un rey, estábamos un rey. En mi casa, en mi casa, pero voy a decir esto, bueno, de estas dos oleadas, en verdad fue casi todo en la zona norte, full zona norte de Colombia que vino mucha gente. Igual varios con los que yo hablé y entrevisté, varios eran de Bogotá, pero también entendí que en ese momento, como creo que, creo que se parece un poquito a la migración ahorita de venezolanos en Chile, o sea, llegó mucha mano de obra, o sea, llegó mucha gente que se fue a puestos de señoras de servicio, maneja autobús, o sea, lo que llegaban había porque había billete. Entonces cualquier trabajo te rendía mucho más que lo que estabas haciendo en Colombia. Sí. Y en esa época, o sea, al menos en el 65, 65, el Bolívar valía. Ajá, entonces era duro, o sea, era, miren, el Bolívar valía, qué loco, ¿no? Sabroso. Y de igual manera había gente de muchas zonas que se venían de Bogotá, eran un pelo menos, nada, había gente como más preparada, que también se fue pagada a Venezuela porque era boom petrolero, entonces habían puestos en muchas cosas, imprentas, es que le estaban metiendo billete a todo, y todo lo que tú estudiabas era como que, tú sabes que en Venezuela están pagando tres veces lo que están pagando aquí en Colombia. Para allá. Vámonos para allá. Vámonos para allá. Forma otra familia. Ok. Porque eso sí tiene parecido a lo que es el hombre colombiano, el hombre venezolano. ¡Coño! ¡Coño! Vacila, vacila. Uno de los que me escribió me dijo, coño, de papá colombiano, el cuarto hijo no de las mismas mamás, pero coño, tremendo papá, pero muy mujeriego, me dijo mi papá, mi papá colombiano, colombiano, muy mujeriego, pero como papá nadie. Y dije, coño, qué lindo. Yo no sé si es un tema de cercanía, o sea, que obviamente estamos acostumbrados a tener rostros parecidos, mujeres parecidas, hombres parecidos. Se parece full. Se parece, coño, y unos colombianos que uno dice, coño, compadre, precioso, vale. Y a quien fuera la segunda familia. Y a quien fuera amante en esa concha, le dios mío. O sea, es una gente que hay deseo, vale, hay deseo. A veces uno pregunta por ahí, mira, ¿cómo te vas a ir con los chamos de esa ciudad? No, con colombiano pasa. También es que tú eres muy susceptible al acento colombiano. No, yo sí, sí, sí. No, bueno, pero yo creo que todo el mundo es susceptible. Sí, sí, yo llegué, cuando llegamos el año pasado y me dijeron su merced, y yo, ay. Y era el señor que me dejaba el POU. Y me lo dijo a mí cuando me dijo, cuando lo dijo. Me dio su merced. Su merced. Y Nora, a mí también me dijo su merced, yo también era merced. Y yo, ay, sí, cambió. Y me vuelve loca, me vuelve desquiciada. O sea, fate, ahorita digo, ay, no lo puedo ver a ese hombre, lo amo. Maluma no es mi tipo porque está como demasiado producido, pero es un hombre bellísimo. J Balvin. Juanes. Juanes, el amor de mi vida. Juanes, un culazo. El amor de mi vida. O sea, es una cosa que es el amor de mi vida. Yo vine a una entrevista que le hizo Leonardo Padrona Juanes, en una de las entrevistas, y le preguntaron a Juanes, ¿cuál es...? Su debilidad. Ajá, ¿qué es lo que no...? Y algo que tengas. Y el dicho se ríe así y dice, las mujeres. Y ahí que, Juanes, ¿pero qué es esto? Fuera Leonardo Padrona, está ahí contigo, mi amor. Juan Pablo Raba. No, ya es que no puedo seguir hablando de datos. De Colombia. Ajá, y entonces, toda esta gente llegó y en verdad se situaron en sitios mucho más populares. O sea, los barrios de Caracas tienden, al menos en Caracas, tienden a estar llenos de muchos colombianos, que ya son hijos de colombianos, pero había, y mi mamá, emigrante también chilena y tal, íbamos mucho al ídice. Y yo ahorita lo consiente y dice, en esa casa, yo recuerdo que yo le decía a mi mamá, comamos antes porque le echan arroz a la sopa. Claro, claro. Pero yo lo veía de chiquito como, mamá, tú y yo no hacemos eso, no me lleves a comer sopa con arroz. Pero yo no entendía y era una familia que fue a mí, a la familia de muchos años, yo los quería y mi mamá, pero cuando venía la sopa y el arroz, yo no, era como que... ¿El arroz viene con la sopa o viene separado y se la pone? No, 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 viene en la sopa. No, viene separada. No. Viene separada, cuando pedimos a Jacob venía al lado. Ah, bueno, yo cuando lo he comido, a mí me lo sirven de una, es como el pastelito con arroz, yo el pastelito con arroz comprado. Yo sí soy... El pastelito con arroz. El pastelito con arroz parece superior. Pero el uso del arroz en la sopa es súper colombiano. Yo lo entendí después de grande y dije, ah, ¿qué era esto? Ahora, ayaca con arroz, lo peor del mundo. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. No, no, ya va. No quiero dar datos muy específicos porque no sé si mi amiga está viendo este programa. Qué gracia. Pero tenía, bueno, una señora que hacía yaca y decía, no, es que el guiso le hice, era colombiano, es que al guiso le hice algo especial. Y cuando uno hacía así esa yaca y la yaca tenía arroz, uno decía, guiso mi señor. Tampoco tanto integración cultural, no sé si me acuerdo. Pero yo creo que yo no creo que esto lo hacía esta señora. No, yo creo que era esa señora que inventaba huevos. No, vale, pero claro, era esa señora. Claro, pero por eso, yo compré la sopa con arroz, me parece divina, el pastelito con arroz, me parece divino, la yaca con arroz. Y dije, señora, no invente, no invente huevos nada. Yo creo que fue un invento de ella porque lo que sí sé es que el tamal de allá, como la yaca de ellos, le dejan el hueso al pollo. Esa es la crítica del venezolano hacia la yaca. Ella dice, es igual, pero tiene, hay hueso, hay un hueso, hay un hueso. Es como lo que no les gusta, pero no había oído arroz en esa reparación. No, yo creo que es que ese señor inventó. Dijimos que íbamos a estar amistosos, ya estamos todos. No, estábamos diciendo, la yaca no, hermano, la yaca se respeta, porque yo no estoy inventando, metiéndole cositas a la arepa que no se le meten. Pero bueno, llega, llega toda esta gente. Ajá, entonces, ¿qué pasa? En distintos puntos, Venezuela está teniendo billetes, todo el mundo se quiere venir y Zulia llegan demasiado, los estados fronterizos, lo que es Táchira, Apure y Zulia llegan mucho. Zulia, obviamente, tiene el boom petrolero, se fue muchísima gente que iba y muchísima gente profesional que, papá, quiero trabajar. En Táchira, durante mucho rato, en Táchira nos explicaban que además era una cosa que no dejó de pasar nunca, porque la frontera tenía durante muchos años, estuvo libre tránsito, entonces tú necesitabas... Sí, creo que te pedían el pasaporte, no me acuerdo en qué parte, pero ya era después de Cúcuta. Ajá, era después, entonces nos decían que era para llegar, o sea, necesitabas pasaportes y querías ir a Bogotá, por ejemplo, pero que entre Cúcuta y San Antonio, creo que es. Sí, de San Antonio. No había nada, entonces que... Me da risa que... Integración. La integración ahí ocurría y varios con los que hablamos me contaban que en un momento era como mal visto, porque obviamente eran trabajos, los llegaban a hacer trabajos de mano de obra abajo, como señoras que limpia, choferes de autobús, y tener familia colombiana, los venezolanos nos fuimos muy panas, y no eran muy panas, y que eso se revirtió porque era como que a veces escondías... O sea, escondías, tú escondías y tenías familia colombiana. Claro, porque decías, coño, no, ¿sabes? A pesar de lo integrado que estaba, igual había... Había estigma. Ajá, había un estigma, había prejuicio, y que cuando pasan todos los problemas de Venezuela, toda la gente que tenía familia colombiana sacó sus papeles y dijo, somos colombianos, huevones, somos ahora, ¿ahora qué? ¡Ahora qué hijo de puta! Y fue como que se revirtió, porque bueno, ahora Colombia está muchísimo mejor que nosotros, y eso, eso. Que me da risa que ahorita que fuimos... No, mentira, hace dos años pasamos por tránsito por Bogotá, y yo entregué mi pasaporte, y ese pasaporte estaba como a tres días de vencerse, una cosa así, yo... Disculpe, señor, de verdad, perdóneme, no es mi culpa ser venezolana. Y el señor dice, no, tranquilo, con el pasaporte puedes entrar hasta vencido, le dura diez años, o sea, y yo le digo, pero, o sea, ¿cómo? Desde el momento que se te vence, diez años más. Y yo dije, claro, o sea, es lo mismo del puente, es lo mismo de decir, bueno, es que siempre nos estamos moviendo, pues, y puedes pasar sin problemas. Yo creo que igualito, yo no sé si todavía, pero yo creo que todavía a Colombia se entra aquí, y que... Sí, sí. No sé, no sé, recuerda que... Los papeles son así. Por un rato, no, se cerraron fronteras por un rato. Pero la cerró Venezuela. Claro, pero no sé si ya es tan libre como fue en algún momento, pero igual... Comenten. Pero igual debe, yo creo que debe poderse, y eso entonces es una de las cosas. El... Venezuela igual también fue relativamente pana, o sea, yo creo que más allá de los dos problemas, siempre han sido medio panas en los dos papeles, igual... En temas de papeles. En temas de papeles, y obviamente hay casos excepcionales, porque una chamba me escribió como que, eso los papeles es paja, porque a mí una vez mi mamá la bajaron del autobús, unos policías, y que para... ¿Quién tiene cedo? Los papeles colombianos y la bajaron, o sea, y estoy seguro que hay demasiados venezolanos que tienen estas mismas historias en Colombia. Pero si nos vamos a leyes más arriba y cantidad de personas que vinieron, que han ido y venido, en verdad han sido países panas relativamente uno entre el otro, pues. Sí, en general, estaba leyendo que sí, que había dos maneras. Hay países que varios venezolanos saben, y yo no voy a decir qué países ni qué personas, que siempre se consiguen caminos verdes para conseguir papeles. Según lo que leí, en Venezuela no era tan así, era como que si tú tienes un empleador, el empleador te conseguía los papeles y no era tan complicado, y que era popular que el empleador incluso te diera los papeles, incluso en temas de si ibas a trabajar en tierra y eso, y el patrón te conseguía los papeles. Ah, bueno, yo me imagino que estos son para trabajos más establecidos. Más establecidos, pero también el otro... O sea, porque si tú estabas en un rango más como que estamos hablando de un autobucero, o una señora de servicio, o estabas más como en rangos de que no estás trabajando en toda una empresa... Entre las entrevistas, no, en las entrevistas que decían justamente no eran trabajos de empresa, o sea, era justamente que si trabajabas con una familia, la familia te sacaba los papeles. E incluso decían como que si tú ibas y te ibas a extranjería en el DX allá en Venezuela, te sacabas tu papel tú solo. O sea, como que no había mucha fricción con los colombianos en temas de sacar papeles. O sea, no fue que dijimos no, 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 no les damos papeles. O creo que vimos en el episodio de los chinos que hay un momento y que no, mira, ustedes no... Ajá, que ahí sí era más difícil. Fue como, es tanto, están tan al lado, no podemos hacer nada. Y después hubo varios operativos que terminaron dándole papeles a muchos. Obviamente hay casos, porque sí hay casos de todos lados, pero no fue de las fricciones más... no fue de los peos más grandes. O sea, esta chica que les estoy diciendo que me cuidaba, era como que mi mamá me contó porque le pregunté y me dijo, no, ella no tenía papeles. O sea, como que se vinieron de una forma muy rudimentaria desde Colombia, no tenía papeles colombianos, no tenía pasaportes colombianos, no tenía cédula colombiana, no tenía nada. Llegaron a Venezuela por los orígenes y todo y todo el contexto. Tampoco nunca lograron sacar papeles venezolanos. Honestamente, sabes, capaz era que tenías que ir al lugar y la familia no sabía cómo llegar. Fue una familia que se instaló en Petare, no iban, no sabían cómo, no tenían acceso. Y mi mamá me dice que ella se nacionalizó venezolana, o al menos se ceduló, como hasta los 25. O sea, grande, 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 porque hubo un proceso, un... Sí, un operativo de cedulación. Un operativo de cedulación que estaba un poquito atado también a que Chávez dijo... ¡Se dudamos para que esta gente vote! Y entonces, o sea, había como un tema político, pero ella dijo, vámonos, lo aprovecho, listo. O sea, no fue como que votó por Chávez, pero aprovechó el proceso. Pero nunca fue una persecución. Se nacionalizó bien tarde. No fue como que no les vamos a dar papeles a los colombianos. O no fue un tema de persecución. Sí, sí. Por eso digo que siempre van a haber casos, pero no fue de las cosas más duras, como no lo es ahorita tampoco. O sea, para los venezolanos ahorita, hay que decirlo, nos puede arrechar a qué pique. Hay demasiadas historias, además hay tantos que... Hay full, historias de zonofobia. Hay millones ya, venecos y problemas, lo sé. Pero a nivel gubernamental, los colombianos han sido panas. Sí, sí, sí. O sea, que no dejen entrar con el pasaporte. Al gobierno es que no, pues. Que te dejen entrar con el pasaporte vencido. Es un nivel de que... Cuando a uno dice... Nosotros hemos... A ti no fue que en Atlanta te metieron para el cuartito y me dijo, ¿qué es? ¿Qué es la prórroga? ¿Qué es eso? Y te gritaron... Y yo, hermano, it's an extension from my passport. They stole the money, they stole the money. They don't have passport. En cambio en el Dorado te agarran y ven con los venezolanos y dicen, coño, vale, pero basta de sufrir. Dale, 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 dale. Dale rapidito. Sí. Entonces, era distinto. Las cifras no hay de cuántos colombianos hay en Venezuela, porque Venezuela es un desastre llevando cifras. Que yo me imagino, además, el desastre venezolano con lo que les estoy comentando, que para todos no es tan sencillo ir y cedularse y sacarse sus papeles y registrarse. Con todas estas cuestiones, una de las personas que me escribió era una chama que es colombiana, pero también es venezolana. Es como la mamá se la llevó como a los seis años, un pedo de... Me llevo a mi hija y se fue para Táchira y la niña tenía como seis años. Y para hacer todo más fácil, lo que dijeron fue, fueron al registro y dijeron, miren, la niña nació en Varina. Claro. Y no la habíamos registrado. No la habíamos registrado. Me da risa que llega la mamá con ese acento colombiano duro, decir que la niña había nacido en Varina hace seis años, el del registro y que, dame. Claro. Y la mamá aprovechó y le bajó un año. Dijo, esto te va a servir en el futuro, mami. No, no. Claro, mami. Empecemos con la bajada de años. ¿Y entonces cuántos años dice ella que tiene? Depende. En Venezuela uno menos, en Colombia es más viejita. Me pareció que también habla de no solo el llevar registro, era como también era un poco otra época, mucho más desastrosa. Sí, en Venezuela mi abuela tiene tres cumpleaños diferentes. ¿Tu abuela? Por peor. Tu abuela es como Jason Bourne. Tiene tres pasaportes. Tiene tres pasaportes y dos bichos. ¿Y tu abuela en qué andaba? No, no era otra época. ¿Y cuál es el oficial? Uno que ella eligió de los tres. Dijo como que, bueno, vamos a agarrarle la mitad que fue esto. ¿Ella sabe qué día nació? No. ¿Y cómo le sacan la carta astral? No. Nunca lo sabrás. Nunca lo sabremos. Son tres cartas astrales diferentes. No, señora. ¿Cuántos destinos? No, no me acuerdo de eso de como que cuando la partí de nacimiento uno, cuando le sacaron la cédula otro y no me acuerdo que otro porque me dice, mi abuela es del cuarenta y pico, no, no sé de qué año es mi abuela, no me da antes, no sé de qué año es mi abuela. ¿1.700? Más o menos, yo creo. Y sí que registró un desastre. Me dice, sí, yo tengo tres, pero se lee lo en este. Pero el número es como un millón trescientos más o menos. Un millón trescientos ha estimado. Son como, es como un millón. Que si llega a ser un millón trescientos treinta y ocho, que es más o menos el número que está por ahí, no está comparable. No estoy haciendo una competencia. Esto no se trata de una competencia, pero hay una estimación de un millón quinientos mil en venezolanos en Colombia. Entonces estamos parecidos. Claro, como que tenemos la misma cantidad. Se lo regresamos, lo devolvimos. Bueno, hablando con gente, hablamos con gente de cómo, coño, cómo era ser de familia, familia colombiana, que muchos les pasó que no sabían, te das cuenta, cuando uno es niño creo que no se da cuenta de que tu familia es de algún lado. Claro. Y cuando lo concientizas, te da como, o sea, dices como que yo creía que cosa normal, el arroz les pasó a muchos. Había una chama que me contó que llevó papa, que llevó, coño, papita colombiana al trabajo. Ah, papa colombiana, la chiquitica. La chiquitica. Ah, ok. O sea, le hicieron como, ah, tal, y abrió el topper en la oficina. En Colombia se conoce como papa. Y los del trabajo, ¿y qué? ¿Por qué tú te comes la papa con concha? Ah, coño, pero... Pero es bruto, hermano, tú vas al supermercado y vienes la papa con colombiana. Yo la compraba, la sé con mantequilla. Claro, pero porque ya tú, porque ya tú vienes a empetar, eh, mami, que ya era Colombia. Era como buscaramanga y empetar, era lo mismo. Ya lo sentías. De hecho, pensé que no ibas a decir papa colombiana, pensé que ibas a decir papa rellena y te iba a decir, uff, lo mejor que ha hecho Colombia en su historia. Pero no sé si es de Colombia. ¿La papa rellena? La papa rellena, hermano, claro que la papa rellena es de Colombia. La papa rellena, lo digo porque al menos en Caracas la papa rellena era de los gochos. Entonces no sé si... Bueno, pero hermano... Pero no sé si... Yo no voy a seguir peleando con gochos en este programa. Pero porque hay una influencia directa. Pero está la carimañola, y la carimañola sí es 100% colombiana y yo no la veía tanto en Venezuela. ¿La carimañola es? Es como la papa rellena, pero en vez de papa yuca. Sí, más buena. No sé, hermano. ¿Tú no comías carimañola? Para mí la papa rellena es colombiana. Buñuelo, o sea, buñuelito. No vale, pero carimañola, vamos a hacer unas carimañolas. Otra cosa que llegué a Colombia, me comí mi papa rellena, le dije, dale ahí... Tú te comes una carimañola y no almuerzas en dos semanas. Te lo juro, es porque es de yuca. Y tú no te das cuenta que te estás llenando y cuando vienes a ver, eres como... No, pero se divina. Claro, 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 claro. Pero es buena, buena. Entonces, ajá, ¿qué decían ellos? Ajá, todo lo que... Les estoy trayendo como los... Obviamente, además, según cada región, tiene como cosas específicas. Si tu familia era o no era de una región. Era como el arroz, era como un fijo. Si era más de la costa, el uso de cambur... Plátano. Ajá, del cambur, papi, no plátano. Bueno, pero estoy traduciendo para audiencia de otros lados. Ah, vaina, no, era el uso de cambur como contorno. En el plato de comida. Ajá, coño, una rosita, un bistec. Ah, no, sí, yo... Oye, es que yo he probado muchas cosas. Sopa con cambur. Claro, y le das la sopita junto a pocho. Ajá. Te le echaron un camburcito. Le echaba pan con cambur. Pan con... No sé qué decirte, pero... Pan con cambur, yo... Simplemente es que no, ya, mire, papito, es que yo, pues, de donde me agarren, yo también tengo mi pasaporte colombiano, pues. Pan con cambur, este me lo inventé yo. Este dato es inventado por mí mismo. Vimos en el episodio de España que pan... Los obreros que habían llegado a España comían pan con mortadela como añoranza de el montadito, o sea, de comer tu pan español. Pan con cambur tiene que ser de trabajador colombiano. De trabajador colombiano que decía, coño, me provoca y esto, en verdad, está... ¿Pero que llename? No, ni siquiera llename, es que si lo veían como un contorno es que te estás comiendo como un pepito. Te estás comiendo como, ¿entiendes? Te estás comiendo como... No es como uno que dice que pan con cambur. Pero el cambur es crudo. Pan con cambur, no, pero empanada con plátano, divino. Sí, sí, es crudo. ¿Es crudo? Sí, 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 sí. Sí, 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 lo comes... Tienes prejuicio y tú estás... No, 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 no. Chucho, abre tu mente. Yo con mi corazón abierto, yo... Open your mind, chicos. Pero no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No, divino, divino, divino. No sé, es como comer. Entonces, sí que con un arroz, una carneta y un mango. ¿Arroz con mango? Pero el lio ahí... No, yo te he visto haciendo poke. En el poke no dices nada. Ah, también. En el poke sí que... En el poke sí que... Un pokecito de mango que le quedan espectaculares a este pokecito. Ah, pero cambur no. Te parece, cambur, te parece minche. No, yo no dije nada. Es eso. Es tu prejuicio. Mi familia es chilena y yo puedo hacer prejuicios. No, 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 de hecho mi papá. Mi papá comía pan con cambur. Escondido porque seguro la mirada del hijo inquisidor. No, es la de mi madre. ¿No le gustaba? No. No, es que... ¿Y cuándo la...? Tu papá es el llano. Tampoco me van a mentir que tu mamá sufrió sus cosas. ¿Qué otra cosa decían de familia? Que celebraban mucho, obviamente, migrantes colombianos, cuando tú te vas y ahora no lo entiendes, celebraban full cosas de Colombia. Entonces que muchos de los que pueden tener nuestra edad ahorita, los papás temprano, los domingos lo paraban a ver la carrera de Fórmula 1 porque corría Juan Pablo Montoya, que es como el piloto más famoso que había. Como lo que está pasando ahorita con el Checo Pérez en México, me imagino yo para todos los mexicanos. Claro. En ese momento estaba, lo que pasa es que nosotros tuvimos el nuestro y tenía un tilde político que no nos permitió disfrutarlo. Sí. No, bueno, que si estabas estrellando cuadras ahí en... Y nombrarle. Claro. Sí. Pero el dicho llegó igual, llegó por mérito, pero uno no lo puede nombrar simplemente por un tema político. Chávez nos dañó, nuestro único piloto de Fórmula 1, X. Pero... Yo me lo convertiría en el siguiente. Montoya. Los pilotos tienen ya que sí 15 años, son unos niños. Y celebraban full... O sea, era un motivo de que estabas pendiente de las carreras de Montoya. Claro. Era como que ese momento de una cercanía que tú decías, coño, ¿por qué esta gente Fórmula 1? Porque tenían un competidor ahí. Y qué otras fiestas. ¿Sabes que yo siempre he pensado? Cosa que a lo mejor lo estoy diciendo, hermano, para que hagamos algo al respecto. Pero a mí me parece bellísima las fiestas mexicanas de la independencia. O sea, es como que un día, una celebración, unos fuegos, hay una fiesta, la gente se reúne, come. Es el mejor día de México, creo yo. Es mejor que la Navidad. Es mejor que la Navidad de año nuevo. La independencia venezolana... No, pero yo creo que aquí me dijeron que era un poco lo mismo. El colombiano igual es una persona full patriota. O sea, ama a Colombia y ama el símbolo como nosotros creo que no los amamos. O sea, yo siento que debido a lo que pasamos nos peleamos. Sí, la cosa es que nos peleamos. Pero nosotros nos peleamos un pelo con los símbolos. Lo que pasa fue que el chavismo se adueñó de los símbolos. ¿Cómo queramos menos? Y que también sí, coño, vale. ¿Quién diseñó esa bandera? Que hiciste la misma bandera. Uno está ahí todo picado, rebotado. Que no, que tú tienes más amarillito. Bueno, la mía tiene siete, ocho estrellas. La que le quieras poner porque también depende. O sea... A Bolívar sí le gustaba colombiano. A Bolívar era encantada. No, a Bolívar. Treventos a la bola. Si no, ¿colombiano o venezolano? ¿Dónde eras tú, chico? No, pero igual... Decídete, ¿qué vale? Decídete. Nosotros también en la gira fuimos como al centro de Bogotá. Yo nunca había ido. Fue la primera vez que fui a Bogotá. Y cuando fui, dije, coño de bolas, que aquí a Bolívar le gustaba pasársela más acá porque le hicieron unas vainas grandísimas, ¿sabes? Nuestro centro era más pequeño. No, en nuestro centro le dijeron a Bolívar que hay una piñatería. Ah, pero nos gusta más mirar, andarle para allá. Y el nicho estaba picado. O sea, yo creo que Bolívar estaba un poco picado. Claro. Pero bueno, todavía no podemos hablar con él. Todavía. Ajá, ajá. Un día vamos a hablar. Pero, ajá, ¿qué te está diciendo? ¿Qué? ¿Qué otras cosas de costumbre? Ajá, preguntando. No había como un centro como la hermandad gallega, como el centro portugués. No había, pero igual los colombianos se reunían como hace uno, ¿sabes? Que cuando te empiezas a ver y que... ¿Tú eres venezolano? Yo también, coño. Somos amigos. Entonces pasó mucho eso de muchos lados y celebraban. Ajá, esto era... No, ellos tampoco tienen como una... Al menos los que me explicaron, no sé cómo será hoy en la actualidad, pero al menos sus familiares no tenían como ese sentimiento de una fecha patria pase igual que con nosotros. No había ese como que uno ve en México. Las normales, entonces. No, lo que tenían es muy parecida a la de nosotros. Por eso creo que nos parecemos tanto en verdad. Y también vienen de una como base muy católica. La Navidad. La Navidad. La Navidad colombiana es, todos me decían que es muy parecida a la Navidad venezolana. Es como, es de parranda, la gente está unida, el 24. Si tú no estás con tu familia, exactamente, no estás con tu familia venezolana o con tu familia colombiana, va de pedo. Traición, traición, traición. He visto en Twitter que la gente empieza a montar las fotos de las velitas. Esa celebración yo quiero ir. En verdad se ve. Noche velitas. Noche velitas. Todo el mundo prende como una velita y todo se ve. En la casa. En todos lados, sacan, las sacan. En la vida, donde la tengas. En la vida, donde la tengas. En la calle, en tu velón, tu vela, cumpleaños, lo que sea. Mira, ponen la Plaza Bolívar de Bogotá llena. Claro, no, 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 es increíble. Es una fecha bien, bien, bien bonita. Y la hacían, pero me di cuenta que igual, yo creo que esto nunca lo vimos porque en Caracas, la mayoría de los que habían eran de la costa. O sea, no de la costa, de la zona norte de Colombia, los que habían. Y creo que la tradición, o no sé si están tan arraigadas, o ya es la de las que perdiste. Porque nosotros, en verdad, en los barrios venezolanos o en el centro de Caracas, no sé si a velitas. Yo nunca vi las velitas. No, o sea, se ve cuando se da la luz, que todo el día. ¿Dónde tienen la verdad? Ay, qué señora. Bueno, si tú quieres que yo denuncie o no denuncie lo que pasa en los barrios venezolanos. Estoy aquí para hablar con la verdad, con mi gente. Las noches de velas son todas las noches. Pero sí, era una de las que hacían. Y reunirte en Navidad. Es como la Navidad la recuerdan de la misma manera que la recuerda uno. Entonces, colombiano creo que le puede pegar igual estar afuera. Y era, vamos a comer, vamos a estar. Fijo todos, vallenato. Vallenato. Claro. Vallenato sí es una cosa que... El vallenato yo creo que, o sea, como colombiano, yo me imagino que está en tu sangre. Como venezolano, yo creo que el vallenato es como la malta. Es un gusto adquirido. Porque hay un momento que tú dices, no, no, eso no me gusta, eso no me gusta. Y hermano, cuando te viven, cuando te viven en la montaña, cuando te viven en el barrio y es sábado y son las 10 de la mañana y eso está durísimo. Y vuela, vuela, vuela por otro rumbo. Y sueña, 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 que el mundo es suyo. Yo estoy así, ¿ya no quieres caminar conmigo? O sea, es como... Oye, te parece que eso canta full. No, 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 está. Es que estoy colombiana, estoy colombiana. Ya dije, claro, Silvestre Angón, me encanta. Además, un tipazo, bellísimo. Ese me daba risa. O sea, como que tú dices, Pastor López, como que dices, ya estoy aquí. Que por un rato, que si Silvestre, los que cantaban vallenato, en Táchira se presentaban... Pastor López nació en Venezuela. Sí, 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 sí. Era gente presentándose duro en Táchira, que nos dijeron como que Caramelos y Cenuro iba una vez cada... O sea, cinco años a Táchira, pero Silvestre hago todas las semanas otra vez, acá, 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 y la gente... O sea, que vivían con otro flow. Entonces me dijeron la de velitas, pero me parece, aquí me atrevo a decir que eran nuestros... A especular que los que nos dijeron esto ya eran un poco más cifrinos. La familia fue más cifrina en Colombia, ¿me entiendes? Ah, ok, 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 sí. Siento que al norte de Colombia creo que es menos. Igual es una fiesta mega grande y es de las más bonitas de Colombia, pero ya en Venezuela como que no la hacían tanto. Vallenato, fútbol. 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 Todos decían que es una de las cosas que más extrañan, además, los... Como sus papás, sus abuelos... Claro, porque además Venezuela es 100% béisbolero. Claro, entonces no había fútbol. Y entonces, si te empiezas a ver, muchos de esos sentimientos que he sido creando, siento yo, de la Vino Tinto, tiene fuerza en hijos de colombianos. De hecho, Arango, Juan Arango, que es el mejor jugador que ha existido de la Vino Tinto, los papás son colombianos. ¿De verdad? Mi papá, mi mamá sí es colombiano. ¡Ay, yo no sabía esto! Claro. Claro, entonces, ¿venezolanos van a empezar a jugar en Colombia? Ahorita, entonces, está pasando que, por un tema de que creo que tienes público ya, o sea, que puedes... Ajá. Que tienes mercadeo, porque hay muchos venezolanos ahorita... En el último cuadrangular que hubo en el torneo, que sí, de los ocho equipos, seis tenían al menos un venezolano en la nómina, porque además, cuando pegó la situación dura, esta liga es mucho más competitiva que la venezolana, y te pueden ver otras... O sea, es un trampolín para que te vea alguien de Brasil, para que te vea otro equipo de Argentina, que son ligas más grandes. Se empezó a crear como... Uno de los datos que me dieron, que me dejó loco, era que Lavillos Caracas voy. A ver qué es Lavillos Caracas voy. ¿Cómo que no más sabe quién es? Bueno, no sé si en San Antonio llegó. ¡Ay, chistecito! ¡Me quedé mal! Se lo tiene que ir también un poquito a poder echar. Oye, pero hasta cuándo, porque echar... Tira puro prejuicio, tira puro prejuicio, porque uno le tira prejuicio. Yo no le he dado prejuicio. Chamo, estoy callado. Yo y el aguardiente. Un cristal sin azúcar. A ti sí te une de verdad el alcohol a todos los países. Es impresionante. A todos. A todos, porque no sé si... Argentina, dice Fernet, aguardiente, pisco. Pisco, chile, pisco también. El otro tal, vodka. Y una vez llevé un vodka para la oficina y se lo mamaron ustedes de Rusia. O sea, es impresionante lo que hace el alcohol, de verdad. Lo felicito. Rompe barreras. A que este dato me dieron en las fiestas, que uno no sabe, que en las fiestas de los trabajos en Colombia. Esto me lo dio alguien que me dijo, porque todos los que entrevisté, esto sí pasó. Que se vino todo este poco colombianos a Venezuela, hicieron vida, tuvieron hijos. Los hijos, cuando la situación se puso dura en Venezuela, ya grandes venezolanos, dijeron mi primera opción viable de regreso es Colombia. Entonces, muchísimos de los que están ya son hijos de colombianos en Venezuela y muchos me dicen que sus papás se quedaron en Venezuela porque les preguntaban y los papás decían... Ya no se ubican ninguno en el otro. Hermano, ya tengo 40 años aquí, ¿ya para dónde me voy a ir? Porque entonces les va a pasar el fenómeno que me imagino que debe ser muy duro, que no terminan siendo colombianos en Colombia, colombianos en Venezuela, entonces tampoco son aquí, pero todos esos no son ninguno, entonces terminas en un limbo que dice... Que yo también entiendo, si tienes como 60, ya tienes 40 años en Venezuela, en Venezuela te conocen como el colombiano, te pones el día de tu selección, comes las tres cosas que recuerdas, que te encantan, cuando llegas a Colombia a todo el mundo y que sí, eso lo hacemos siempre. Tú eres como Venezuela, o sea, debe ser... Debe ser más confuso. Debe ser confuso que te digan ahora y que no, ahora tú no eres colombiano. No eres tan colombiano. Como que no soy tan colombiano y en efecto, ya también eres muy venezolano. Bueno, pero estábamos hablando de la banda colombiana La Villos. No, La Villos Caracas. La Villos Bogotá Boys. La Villos Caracas Boys. Tiene una canción emblemática que es la de Magallanes será campeón. Yo soy magallanero, entonces es una canción que es sabrosa, cuando gana Magallanes es sabrosa. Qué pena con descenso, ¿no? Qué pena, me da como vergüenza ajena, como una cosa que yo digo... Ay, me da un poquito de pena. Que irrespeta hacia la capital, que tú no eres caraqueño, tú no eres el más caraqueño de todos los caraqueños y le vas a ir a una gente que es de otro estado. O sea, es vergonzoso, es lamentable no irle a los gloriosos leones de Caracas. Los gloriosos leones de Caracas es una cosa tan horrible. Es como... ¡Ay, no, 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 no! ¡Sálgase de mi Caracas, leones! Ajá. Pero, mami... Esos son de los rasgos tuyos que yo no puedo creer. Oye, mami... ¿Quién es magallanero? Claro, te lo juro, yo le compro todo. La Villos, óyeme, reina, la Villos Caracas Boys le canta a Magallanes como el equipo campeón. Porque me pagaron pa' yo a los caracanes. Ajá, ellos tienen... Magallanes será campeón. La gente chiqui chiqui. Y después dicen, comoharemos, tigre. Y hace como juegos con todos los estribillos, con todos los equipos. En esta investigación, descubrí una de las personas que hablé, el papa colombiano. Resulta que, fanático del fútbol, le iba a Millonarios de Bogotá, un equipo de los más grandes allá. Le iba a Millonarios, tranquilo, amaba al equipo de Millonarios. y él cuando llegó a Venezuela decidió ser del Magallanes porque resulta que la Villos Caracas Boy hizo la misma canción de Magallanes será campeón pero Millonario será campeón ya, pero Millonario es un equipo de fútbol de Bogotá los Millonarios Fútbol Club Millonarios entonces Millonarios Millonarios será campeón y después porque en ese momento estaban duros matando los tigres claro, lo bicho Boca Junior será campeón lo bicho cambió rapidito déjale el mismo término y cuál es el equipo que ganó este año ganó este hay otra versión que es increíble que es la de ExpressVPN será campeón ExpressVPN será campeón cuando prenda el peor vallanero del mundo no, porque después empieza con una después larga bueno, ExpressVPN es un servicio de PN que les permite poner la conexión de su computadora de teléfono donde sea que instalen el VPN cambia la conexión a otro país si quieren ver contenido de otro país por ejemplo si quieren ver una película que solo está disponible en España cambian, que está en España y entran y ven la película si usan el ¿la puedes ver de Colombia? sí yo creo que casi siempre el catálogo el catálogo latinoamericano es casi todo el mismo también sí, en general si usan la dirección que está en pantalla con los colores de la bandera de Colombia ajá, aquí o que también está en la descripción del video la gente de ExpressVPN nunca esperó que su logo estuviera con los colores de Colombia ya lo entendieron, ¿sabes? ya lo dijeron se echamos unos luchamos unos venezolanos que están vendiendo y si contratan al servicio por un año con este link reciben tres meses gratis también les recuerdo que se suscriban por favor te les pido el corazón este chamo tanado de volverse loco o sea, ya tiene mirada medio perdida cuando lo haces y que suscríbanse el chamo está a punto de irse mirada perdida tiene la mirada perdida te la estoy viendo estoy feliz porque nos está yendo bien los episodios son malos y la gente no está suscrita y no están suscritos o sea, estoy muy feliz de que tengamos más views que nuestros suscriptores es que no se suscribe Beneko entonces suscríbanse suscríbanse y también les recuerdo que estamos en Patreon todos los martes hacemos los episodios en vivo con interacción con la gente en verdad son muy divertidos sí, porque los episodios están teniendo más visualizaciones que los que tenemos suscritos quiere decir que la gente nos ve como amantes escondidas estamos siendo en modo incógnito claro, no, 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 no ni siquiera como para que no le aparezcan en la barra de suscriptores pero después cogen todas las noches con nosotros con los tres pero si quieren coger con los tres estamos en Patreon todos los martes sí, estamos cogiendo estamos cogiendo en Patreon por cinco dólares bueno, tenemos los episodios en vivo behind the scenes de los sketches que hacemos mostramos los guiones de los sketches que hacemos también hacemos recomendaciones en verdad tenemos el Patreon diría que está bellísimo exquisito hermoso en este momento esperamos verlos allá porque bueno porque mi gente favorita del mundo es la que se suscribe a Patreon eso es así era tan estaba como tan que ya lo lo damos por sentado hay que decirlo Venezuela era un pelo fue bastante xenofóbica con los colombianos sí, fue bastante los chistecitos en mi casa no lo digo como algo también malo voy a tirar viene el doble perjuicio mi mamá chilena no, verá que tú te lanzas la de que entonces tú eras inocente no, no, no digo no, no mamá coño todos mis venezolanos que están en Chile los chilenos son prejuiciosos era como doble era como un combo cuando mi mamá iba a Colombia era mega prejuiciosa y había mil dichos que decían por ahí uno escuchó mil cosas de los colombianos pero que al final más que xenofóbica yo creo que es el peo típico era un peo de clasismo de que mucha gente que se vino era gente que venía a trabajar con lo que consiguiera y un peo de racismo también o sea yo creo que tiene la racismo y si creo de la rivalidad que no hay nada que hacer con eso la rivalidad de hermanos y el poquito de xenofobia que bueno que no hay nada que hacer claro pero la rivalidad de hermanos sabes pudiera ser incluso saludable no, tú, no yo, yo, aquí bueno ahora estamos mejor no, ahora estamos nosotros sabes lo puedes ver como hasta cierto punto neutral pero yo no escuché cositas neutrales yo escuché cositas feas yo creo que de todas las series que hicimos de migración contra los colombianos siento que es con quien los venezolanos fueron más xenofóbicos fueron muy duros que igual, igual, igual y eso no justifica no, no, no eso no justifica el contrario pero entonces nos está pasando que hay unos venezolanos que están haciendo cosas que no están bien y entonces los generalizan a uno en Colombia y tú dices no, no no, yo vine aquí a trabajar no todos estamos robando ah, pero ayer ¿qué estabas diciendo tú de los colombianos? o sea vivimos nuestro momento lo estamos entendiendo desde otro punto de vista dolorosísimo pero bueno creo que es una oportunidad para hacer la paz para no sé si borrar carácter pero para entender que hay crisis hay momentos de la vida no hay que generalizar pero igual bastantes igual colombianos yo creo que pasa creo que es una cantidad tan grande lo digo por la misma que muchos se sienten súper agradecidos o sea muchos colombianos en Venezuela igual como que llame que aquí este es mi país estoy mega cool y ahí sí decían dos huevones decían una vaina al final siempre son dos huevones los que uno hace que todo sea así pero sí fuimos como coño como un toquecito odioso para unos migrantes que además están que están llenos o sea viendo para este episodio era como el impacto del Colombia era tan grande que la rochela tenía el sketch de los colombianos o sea yo no lo he visto entiendo o sea no lo recuerdas que si no lo saben busquen pongan los colombianos radio rochela son sketches clásicos de Venezuela no hay que juzgarlo con los valores de 2023 no yo lo vi era un estereotipo pero ni siquiera era de los más negativos los personajes hacían los huevones con una hilo de chista y al final tenían como una redención pero coño para entender que estaban tan metidos que había que hacer todo el mundo tenía un amigo colombiano cuando los viste me imagino que debe ser súper odioso que explican el colombiano pero X era como coño estaban tan metidos que tenían su sketch en rollo tenían sketch en rollo eso sí me da curiosidad digan los que estén no sé en Colombia Chile o Perú si hay programas de comedia que tengan chistes con estereotipos venezolanos ok eso está bueno porque en Llano Argentina ya yo he visto series donde uno de los roommates es venezolano ¿cómo que se llama esa serie? porno y helado ajá porno y helado y el mejor amigo de la protagonista es un venezolano que le encanta hacer ejercicio come venezolano le dice yo me voy o sea y tú dices es un venezolano sí es venezolano claro porque cuando cuando la migración impacta tanto es ridículo ignorar ¿qué es eso? que todos tienen un amigo colombiano yo soy un ejecutivo desgraciado digo bueno pero ¿cuántos venezolanos en Argentina? no metame un venezolano ¿cuántos venezolanos en Chile? no se lo gana de boi se lo gana una veneca claro claro es eso pues es un tema de números y de cantidad y pasó en eso café en la actualidad se toma full sello rojo sello rojo se lleva se lleva parejo esa competencia también es dura esa es dura esa competencia no yo tengo el mejor café igual el café venezolano es muy bueno el café venezolano es muy bueno yo siento que nos ganaron por industria que nos robaron estos capítulos de historia que nos robaron una sola cafetalera en una guerra hace años mucho muy más para atrás pero ya yo creo el café colombiano es mejor el café colombiano es bueno los de venezolano también es bueno en verdad yo sí creo que seamos honestos aquí sí soy bien sí sí creo que es que lo que pasa a América no le gana ni ser caseño rojo no estoy hablando de ese café no estoy hablando de esos cafés si tú vas y buscas un buen café venezolano no que tome el pueblo chicos no que tome el pueblo Fama América divino porque están peleando con Fama América es un café terrible no no bueno perdóname el Fama América es un patrocinante es exquisito es exquisito un trae porque a mí Fama América aquí estoy si me quieren mandar café no Fama América es terrible Fama América sello rojo reina yo soy team San Antonio café San Antonio se llama y no es por San Antonio pero en verdad es un café venezolano bien sabroso no San Domingo o Santo Domingo San Domingo no no yo creo que es una industria en la que estamos peleadas pero obviamente Colombia no se fue no se lo llevó una dictadura sí yo creo que es eso es eso es como que tienen más industria el café pero yo siento que el café está a tabla aquí sí me puse aquí sí me puse mira Chauvinista yo creo que le falta un poquito la arepa es venezolana y el café es venezolano así que no hay conversación ajá la arepa no la arepa ajá le pregunté terminé todas las entrevistas con la pregunta y como a tú que me hablas porque además ya te habían hablado fino Colombia que era fino ya que estás en este punto tú háblame venezolano colombiano todo el mundo coincidió que la arepa es de ambos ok bellísimo claro que sí es la arepa es de ambos ahora los dos cada uno tiene una presentación en un uso distinto que si hay unas que es como la arepa de huevo es venezolana no es colombiana es colombiana todos me escribieron incluso colombianos la reina pepiada insignia de Venezuela es la arepa ya es como decir creo que lo tenemos que ver como es nuestro sándwich y cada uno tiene unas versiones cool pero es de los dos estás muy pro colombiano en este episodio coño no porque hablé con full colombiano hablé con full colombiano me hicieron entender cosas que dije coño estábamos siendo unos locos también yo hice las paces en Bogotá cuando llegué a un puestico de arepa y las vi y dije ok son diferentes son diferentes y eso no significa estefanía que sean malas y que las suyas sean las originales o sea hice las paces con ellas están sirviendo unos huevos tienen un huevo adentro otro tiene un chorizo yo siento que la colombiana es más street food este chamo dice eso porque ¿sabes qué? tú comiste en arepera socialista ya vamos otra vez Alex tú no comiste en arepera socialista entonces le falta calle en algún momento cuando agarraron el gobierno y dijo esa arepa tenía un chip la arepa tiene que ser del pueblo era una cosa que yo creo que era uno de los fenómenos más raros que yo llegué a vivir que era salir e irme para la arepera socialista estudiando en la católica me veían así nosotros metíamos en arepera socialista eran buenísimas eran buenísimas y baratas y te lo juro comía todo el mundo porque la arepa al menos en caracas y mira de millones de arepas yo voté por Chávez por eso que la arepa si hemos nombrado a esa gente hoy Dios mío es un episodio está transmutado sí, sí está transmutado que la arepa yo creo que en caracas al menos en caracas no sé capaz hablo en la ignorancia no es muy barata no y no es muy depuestico en la calle eso es verdad es muy del local y no es barata sea pequeña sea grande sea el solar sea el puestito es que creo que siempre cumplió una función de noche y había areperas en otros lugares lo que pasa es que uno siempre las veía las de las Mercedes en el centro había en San Martín había una arepera en San Agustín eran más baratas pero igual era esta lógica pero no era como el perro caliente no tenía vibra de comida callejera de comida callejera que tú te parás y decías pero hermano no era de Colombia no era de puesto de comida callejera pero si era comida de noche era street food al principio me dijeron street food ahora me la cambiaron la callejera para tratar de ganar me van a cambiar cuántos conceptos era lo mismo entonces comía de calle igualito si era de calle no la de Colombia tenía una vibra de puestico que dije ok ahora están defendiendo Colombia ustedes no estamos marcando la diferencia entre Colombia la tienen como más de puestico de calle y la de Caracas al menos la de Venezuela la que yo vi en Colombia no era tampoco de puestico era como de una cabita como para ir al desayuno eran como de cabita en Venezuela cuando compras una arepa así no te la comes en las mañanas en las mañanas en el barrio va caminando y ahí alguien con una cava cuando vaya para Venezuela no es que creo que en Venezuela no existía esta versión porque la arepa te la hacían en la casa también pasa con una servilleta y te la llevas es que la vas a comprar bajo la arepa que yo te hago aquí todo el mundo sabe hacer arepa por eso es que yo creo que nosotros decimos en verdad y peleamos y nos da tanta tirria que digan que la arepa no es venezolana pero ustedes la comen en las mañanas no ustedes se las hacen nosotros creo que la teníamos como tenemos la arepa adentro imagínate no sé cómo es un chinazo pero es un chinazo pero entonces creo que ese era como uno de los puntos que es cada uno tiene sus presentaciones pero es de los dos que bello es de los dos incluso me escribió una colombiana y me escribió la arepa si yo la hago esa arepa es colombiana y dije coño es verdad te lo dijo te lo supo decir si yo agarro la misma ninopan y la hago así y la tiro así esa arepa es colombiana es colombiana todo lo que todos me dijeron por default en casa colombiana la arepa es mucho más finita es mucho más delgadita mi estilo de arepa esto es estilo de arepa si yo soy delgadito y le quito la masa yo nada más como la parte de afuera pura conchita te gusta está bien que más hacía vida de como de tradiciones no creo que era como esto eran como que estaban esa era como como su cuestión si todos se regresaron como dije bastantes se regresaron porque yo también conozco mucha gente que se quedó o sea colombianos la que me cuidaba que obviamente ya es una señora ya haces vida en ese país no te quieres ir se quedó su familia se quedó mis vecinos se quedaron tengo una vecina que iba iba unos meses hacía plata en Colombia y se regresaba a Venezuela o sea un poquito que a lo mejor al revés de lo que pasaba y vecinos colombianos por doquier que murieron en Venezuela o sea llegaron hace 40 años 50 años hicieron vida y se quedaron porque por lo que estábamos hablando había 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 algo que ellos hacían que era full que era el el chocolate este de taza el corona el corona yo no sabía era colombiano porque después dije como que qué cosas penetraban ese chocolate ya estaba en los yo lo consumía sin saber que era sin saber que era colombiano el café entró postobón postobón consigue pero todavía en los puestos colombianos no es como un espejo popular mosca también quiero denunciar viví un suceso lamentable hace aproximadamente una semana entré en una tienda colombiana porque quería comprar un café entro a la tienda colombiana bandera de Colombia Colombia que viva Colombia veo a la gente comiendo sopa con arroz veo así el anaquel de las cosas que tienen cocosete se están llevando el cocosete tampoco voy a permitir que se les vaya de las manos no sé porque después primero el tequeño Karol G salió diciendo no a mí me encantan los tequeños colombianos es siempre lo que yo toda la vida me he comido no es que mira hermana yo te amo pero respeta hay que meter investigación porque no me asuste no lo que entrevisté había en los teques había full colombianos bueno hermano si ese colombiano agarró una masa en Venezuela y puso son venezuelas a tequeños en Venezuela Karol G vamos cabichota porque yo te amo pero estoy dispuesta a la guerra por los tequeños cocosete no me lo van a quitar tampoco había que no traje las que nos dieran que entonces en Táchira en los lugares ya más como más fronterizos si hubo una unión mucho más fuerte el dulce salado es algo que nosotros como venezolanos hicimos que nos gusta y en Colombia es como que les gusta tres veces más así claro el bocadillo con queso el pastelito de bocadillo ya es una cosa que es Colombia y en los Andes unidos ustedes probaron eso ¿no? sí divino bocadillo con queso ah ok no voy a ser yo en mi locura porque yo si comía full eso chocolate pero no era no era muy popular en Caracas en Caracas no era tan popular no por eso no 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 pero en los Andes o sea ya en los Andes es como un pastelito gocho por ejemplo pastelito de ¿sabes? el que tú te comes de postrecito de un brillo guayaba así con queso ellos comen chocolate chocolate con leche en queso ¿sabes? al chocolate le echan queso las obleas vienen por default con queso rallado parecidas a las parquesitas a otro dulce aquí tienen como una combinación ahí que se parece bastante a la de nosotros claro es como somos parecidos y ya creo que hay tanta gente que tenemos una unión creo que sí como que las cosas que permearon en verdad fueron esas y el amor por el fútbol me atrevo a decir porque además sí conocí varios de los más fanáticos de la vino tinto eran de familia colombiana eran de familia colombiana que es como me pasas el fútbol y ahora cuando mi selección empieza a ir me pongo la camisa de mi selección y es como puedo seguir hablando de fútbol en la casa porque en verdad Venezuela era mucho más bisbolera claro bueno simplemente hermanos 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 separados al nacer te gustó o no somos del mismo padre viva Bolívar y sí siento que esto va a ser que va a ser de los países a diferencia de otros que de repente hubo un corte y Chile y Venezuela más nunca pasó y lo que queda allá ya son venezolanos chilenos con la herencia venezolana con Colombia siempre siento que esto va a ser espero yo que en unos años es que nosotros hasta que nos invadamos hasta que nos terminemos hasta que hermos la gran Colombia ahora sí de verdad la gran Venezuela hasta que conquistemos esa vaina y soy la capital de esta vaina es Caracas y la gente de los bichos y que no pero pero creo que es eso así que bellísimo bellísimo me encanta hoy le damos fin a esta serie viva Colombia termino esta serie con esta con esta terminó la serie nos quedaba alguna gente algunas nacionalidades afuera que nos habían escrito pero pero podemos lanzar alguna porque nos pasó que nos pidieron dominicana y pero Alemania también lo han dicho pero siento que son más chiquitas y es más corto dominicanos en Caracas creo que es solo un fenómeno del centro de Caracas entonces ahí vemos que nos queda muchas gracias los queremos un acito dormilón me regalé de Caracas de Caracas de Caracas